Laika Dentro de los 5 pilares, el ejercicio es super importante, pero no se traslada al parque, no es el juego con la pelota, el ejercicio debe ser con mucha disciplina y debe ser caminando. Al lado con tu mascota, con la firmeza que necesita para aprender a caminar al lado tuyo, después su cerebro se enfoca, dependiendo de la raza, dependiendo de su peso y de una cantidad de características, tu perrito necesita media hora mínimo de esa caminata, todos los días.